Estuvo realizando la vacunación contra el VPH y la aplicación de antitetánica, esto en la escuela de Lomas Valentinas, unos 30 alumnos, niños y niñas fueron inmunizados. La vacunación se realizó con previa autorización de los padres, tutores o encargados de los alumnos que recibieron un formulario semanas antes. De acuerdo a la confirmación, se sacan los componentes necesarios, indicó la jefa de la Unidad de Salud de la Familia Villarrica, Laura Paniagua. Paniagua recordó que este año en Paraguay la aplicación empieza a incluir a los varones, niños desde los 10 años de edad. Estamos aquí en la escuela Lomas Valentina, ya habíamos presentado una nota al director y congeniamos en este día para realizar la jornada de vacunación, que es contra el VPH, que es una vacuna muy importante, que es contra el cáncer de cuello uterino. Y como usted estaba diciendo, este año el ministerio también implementa para niños, ¿verdad? Entonces es una dosis única para niños y niñas. También estamos aprovechando y aplicando ya también la TDPA, que es una vacuna antitetánica contra tetanodipteria 2 convulsa, que se aplica a todos los niños a la edad de 10 años. Bueno, ¿esto se aplica en simultáneo, licenciada? Simultáneamente, uno en cada brazo, ¿verdad? No tiene reacciones adversas. La antitetánica, que es la TDPA, lo que suele dar un poquito de dolor local hasta ahí. ¿Cuál es el objetivo en esta escuela? O sea, ¿la cantidad de niños y niñas a quienes van a vacunar? Así mismo, ahora tenemos aproximadamente 30 niños. Instamos también a los padres que se acerquen, ¿verdad? En cada unidad de salud familiar que le corresponda o al hospital regional de Villarrica. Es una vacuna muy importante para niños y niñas, ya que estamos previniendo el cáncer, tanto en niñas y en varones, ¿verdad? Entonces, es muy importante. Este año, por ejemplo, el corte es para los niños y niñas nacidos en el 2014. Pero igualmente, si hay algún niño o niña, en este caso, sin antecedentes de esta vacuna, que es la VPH, se puede aplicar hasta los 18 años. Es ahora lo que tenemos a través del Ministerio. Licenciada, ¿esto lo realizan con previo autorización de los padres, claramente? Asimismo, nosotros presentamos una nota a la institución dirigida a la directora. Entonces, ellos mandan una nota a los padres, que sería la autorización, entonces, con autorización firmada. Los que dicen no, no aplicamos. ¿Y desde la USF de Villarrica van saliendo también en diferentes puntos, diferentes instituciones públicas para esta campaña de vacunación, licenciada? Asimismo, porque tenemos nuestra cobertura de instituciones públicas, entonces, estamos visitando las escuelas. ¿Cuántas instituciones públicas ya han visitado hasta el momento, licenciada? Nosotros tenemos a nuestro cargo dos escuelas, que son la Escuela de San Marcos, que ya visitamos, y hoy nos toca la Escuela Lomas Valentina.